¿Qué es la ecotoxicología? Bueno, la ecotoxicología es una disciplina bastante, bastante antigua, no es nueva, si bien nosotros ahora estamos, digamos, incursionando en ese tema. La ecotoxicología estudia justamente el impacto que tienen los productos, en este caso para nosotros agroquímicos, o sea, sobre el agroecosistema. Es decir, no solamente sobre la persona, sobre la fauna, sobre lo vivo, sino sobre el ambiente en general. Digamos, estudia también la forma de movilizarse de los tóxicos en el ambiente, o sea, cuál es el destino final, desde que se aplica hasta que se degrada o desaparece totalmente. Hay, digamos, destinos que van hacia la atmósfera, hay destinos que van hacia el agua, destinos que van hacia la tierra, y un poco dentro de esos lugares, de qué forma también se mueven. Hasta que terminan en un organismo vivo o terminan degradados, todo metabolizándose en el ecosistema en general. Uno elige agroquímico por el precio, uno elige agroquímico por la dosis, uno elige agroquímico porque matan mejor o no tanto una determinada plaga. Ahora, aparte, le vamos a dar elementos como para que elijan por toxicología, pero también, o sea, por el efecto que tienen en el ambiente en general. Sobre los peces, sobre las aves, sobre las abejas, sobre la flora y fauna silvestre. Si queda o no queda retenido en la tierra, si queda o no queda retenido en el agua, si queda o no queda retenido en la atmósfera. O sea, los productos en este sentido se comportan de manera diferente todos, por lo tanto hay posibilidad de elegir los mejores. ¡Gracias!